Bueno señores y señores, vamos a dar el video en el momento de la buena música Te voy a presentar este tema, Éxito 2020 El grupo SIPA Música del señor Mario Montes Se llama, La Cucía de la Felica Al estilo, El Sofrido Robótico La feita del baile me ha tocado, porque ya no me pude rajar Cuando todos los demás se adelantaron, y sacaron las bonitas a bailar A la feita sentada la dejaron, y a mi la mano me dio sin esperar La feita estaba más que bien, y bailaba repegada al bailador Con decirle que en el baile ya después, le suplicaban y pidieron de favor Que bailara por lo menos una vez, con cada uno que sentada la dejó Pero les juro que yo no sé por qué, conmigo el baile la feita se pasó La feita del baile me ha tocado, porque ya no me pude rajar Cuando todos los demás se adelantaron, y sacaron las bonitas a bailar A la feita sentada la dejaron, y a mi la mano me dio sin esperar La feita estaba más que bien, y bailaba repegada al bailador Con decirle que en el baile ya después, le suplicaban y pidieron de favor Que bailara por lo menos una vez, con cada uno que sentada la dejó Pero les juro que yo no sé por qué, conmigo el baile la feita se pasó ¡Ay, hombre! ¡Esto es... ¡Vario Montes!